buenos días en esta oportunidad les voy a explicar cómo deben realizar la actividad de demarcación de puntos característicos en primer lugar van a imprimir el dactilograma que les envíe y van a sacar al menos dos a tres fotocopias de ese dactilograma el original lo van a reservar y vamos a trabajar sobre las fotocopias el segundo paso si observan aquí va a ser que marquen todo lo que ven todo lo que les llama la atención y que les parezca que puede ser un punto característico si ustedes observan lo que yo hice acá fue marcar en color amarillo aquellas particularidades que no obedecen a la definición y el color rosa las que sí porque porque en el caso del punto el eslote la cortada y el extremo de línea debemos tener en cuenta que no pueden ser continuación de línea interrumpida a qué se debe esto a que muchas veces quizás sea una característica del dactilograma de ese individuo o puede ser un defecto en la toma de impresiones es decir que la línea se interrumpa porque no fue entintada correctamente o por algún problema que pudiera surgir entonces esos casos como lo ven acá no pueden ser tenidos en cuenta aquí yo en rosa marqué aquellos puntos característicos por lo menos gran parte de ellos de los que sí obedecen a la definición y una vez hecho esto lo que deben realizar es trazar una línea que divida en dos a lo largo el dactilograma y otra que divida en dos a lo ancho esto que nos va a permitir tener cuatro sectores bien diferenciados del dactilograma en los que observo los puntos característicos el siguiente paso va a consistir en que de la misma manera que yo observo los números en un reloj equidistante es uno del otro voy a escribir los números del 1 al 4 sobre el margen izquierdo del 5 al 8 sobre el margen superior del dactilograma y del 9 al 12 sobre el margen derecho esto que me va a permitir que yo pueda desde los distintos cuadros que les había dicho que marque seleccionar los puntos de manera tal que las líneas no se superpongan no se entrecrucen y se pueden observar correctamente todos y cada uno de los puntos característicos para esta actividad lo que se les pide es que marquen los ocho puntos característicos que conocemos y cuatro más que puede ser cualquiera que ustedes hayan observado y que por la posición en que se encuentra y quieran demostrar el quinto y último paso va a consistir en realizar un cuadro de referencia sobre el extremo inferior izquierdo del dactilograma que están utilizando para la demarcación si ustedes observan aquí tengo por la horquilla que se encuentra en los puntos 1 5 y 11 entonces voy a ir al 1 la flecha me lleva directamente al punto característico el 5 el 11 aquí tengo otra horquilla luego el otro punto que observé en el lugar 2 observé el extremo de línea entonces aquí tengo el extremo de línea y el otro extremo de línea se encuentra en la posición 12 voy con el tercer punto característico que observé que es el punto lo tengo con el número 3 y así sucesivamente van nombrando y enumerando la ubicación de todos y cada uno de los puntos característicos fíjense que al momento de señalizar parto del lugar más cercano al punto característico es donde forma esa particularidad que lo destaca y desde ahí sacó la flecha en este caso la horquilla en el caso del extremo de línea voy a donde nace el punto nunca donde termina porque todos todas las líneas se cortan en el borde de la impresión voy al punto en el que nace y desde ahí sacó la flecha aquí lo mismo un punto aquí sucede lo mismo con la bifurcación al lugar en el que se produce la bifurcación desde ahí y sacó la flecha lo importante es que esa flechita de yo trazo me lleve directamente al punto característico que marqué y no a otro lugar cuando tengo que realizar un ángulo como en este caso que estoy en presencia de un islote lo que tengo que hacer es marcar el lugar en el que inicia y en el que termina y hacer el ángulo lo más chiquito posible no hagan ángulos grandes salvo que no les quede otra porque el punto característico es enorme de manera tal que la flecha me llegue directamente a la ubicación del punto en este caso por ejemplo tengo un encierro muy grande y sin embargo el ángulo tengo que hacerlo de la manera más pequeña posible para que cuando yo diga bueno al 9 que es un encierro llegue al lugar en el que mejor me permita ubicarlo espero que les haya sido clara la explicación